SISTEMAS DE INFORMACIÓN Antes de la aparición de las aplicaciones informáticas, las empresas tenían como única herramienta de gestión de datos a los cajones, carpetas y fichas, en las que se almacenaban los datos. En este proceso manual, el tipo requerido para manipular estos datos era enorme. Sin embargo, el proceso de aprendizaje era relativamente sencillo, ya que se usaban elementos que el usuario reconocía perfectamente. Por esa razón, la informática ha adaptado sus herramientas para que los elementos que el usuario maneja en el ordenador se parezcan a los que utiliza manualmente. Por eso, la informática se sigue hablando de ficheros, formularios y carpetas. En el caso de una gestión electrónica de la información, lo que actualmente se considera un sistema de información, los componentes son Datos, se trata de la información relevante que almacena y gestiona el sistema de información. Hardware, equipamiento físico que se utiliza para la gestión de datos. Software, aplicaciones que permiten el funcionamiento adecuado del sistema. Recursos humanos, personal que maneja el sistema de información. En informática, un sistema de información es cualquier sistema o subsistema de equipos de telecomunicaciones o computacional interconectados y que se utilizan para obtener, almacenar, manipular, administrar, mover, controlar, desplegar, intercambiar, transmitir o recibir voz y datos. E incluye tanto programas de computación, software y firmware como el equipo de procesamiento. Actividades que realiza un sistema de información a través de una serie de entradas de datos, por un interfaz automático de entrada, bien sea teclado, bien sea un ratón, etc. Se realiza un proceso y un almacenamiento de esa información y de esos datos. Ese almacenamiento puede ser a través, por ejemplo, de un sistema gestor de base de datos y genera reportes e informes a través de un interfaz automático de salida. El mayor de los activos de una compañía hoy en día es su información, representada en su personal, experiencia, conocimiento, innovaciones, patentes, derechos de autor, secreto comercial, etc. Para poder competir, las organizaciones deben poseer una fuerte infraestructura de información, en cuyo corazón se sitúa la infraestructura de la tecnología de la información. De tal manera que el sistema de información se centre en estudiar las formas para mejorar el uso de la tecnología que soporta el flujo de información dentro de esa organización. Tipos de sistemas de información Tenemos dos tipos. Uno, sistemas de información orientados al proceso. En estos sistemas de información se crean diversas aplicaciones, software, para gestionar diferentes aspectos del sistema, Cada aplicación realiza unas determinadas operaciones. Los datos de dichas aplicaciones se almacenan en archivos digitales dentro de las unidades de almacenamiento del ordenador, a veces en archivos binarios, en hojas de cálculo o incluso en archivos de texto. Cada programa almacena y utiliza sus propios datos de forma un tanto caótica. La única ventaja de este sistema es que todos los procesos eran independientes, por lo que la modificación de uno no afectaba al resto. Pero tiene grandes inconvenientes. Principal inconveniente son datos redundantes, ya que se repiten continuamente. Podríamos tener una dirección, un teléfono o incluso datos personales de un individuo en varios ficheros. Por ejemplo, en una hoja de cálculo, en una base de datos, en un fichero de Word, un fichero de texto, etc. Los datos son inconsistentes, ya que un proceso cambia sus datos y no el resto, por lo que el mismo dato puede tener valores distintos según que aplicaciones accedan a él. Coste de almacenamiento elevado. Al almacenarse varias veces el mismo dato, se requiere más espacio en los discos, luego se agotan antes. Difícil acceso a los datos. Cada vez que se requiera una consulta no prevista inicialmente, hay que modificar el código de las aplicaciones o incluso crear una nueva aplicación. Si quisiéramos obtener la dirección de una persona, deberíamos de buscar por varios ficheros. Dependencia de los datos a nivel físico. Para poder saber cómo se almacenan los datos, es decir, qué estructura se utiliza de los mismos, necesitamos ver el código de la aplicación. Es decir, el código y los datos no son independientes. Tiempo de procesamiento elevados. Al no poder optimizar el espacio de almacenamiento. Dificultad para el acceso simultáneo a los datos. Es casi imposible conseguir, ya que se utilizan archivos que no admiten esta posibilidad. Dos usuarios no pueden acceder a los datos de forma concurrente. Dificultad para administrar la seguridad. Ya que cada aplicación se crea independientemente. Es por tanto muy difícil establecer criterios de seguridad uniformes. A estos sistemas se les llama también sistemas de gestión de ficheros. El segundo tipo son sistemas de información orientado a los datos, o sea, bases de datos. En este tipo de sistemas, los datos se centralizan en una base de datos común a todas las aplicaciones. Estos serán los sistemas que estudiaremos en este curso. En estos sistemas, los datos se almacenan en una única estructura lógica, que es utilizable por las aplicaciones. A través de esta estructura, se accede a los datos que son comunes a todas las aplicaciones. Las ventajas de este sistema de información son Independencia de los datos y los programas y procesos. Esto permite modificar los datos sin modificar el código de las aplicaciones. Menor redundancia. No hace falta tanta repetición de datos. Solo se indica la forma en la que se relacionan los datos. Integridad de los datos. Mayor dificultad de perder los datos o de realizar incoherencias con ellos. Mayor seguridad en los datos. Al permitir limitar el acceso a los usuarios. Cada tipo de usuario podrá acceder a unas cosas. Datos más documentados. Gracias a los metadatos que permiten describir la información de la base de datos. Acceso a los datos más eficiente. La organización de los datos produce un resultado más óptimo en rendimiento. Menor espacio de almacenamiento. Gracias a una mejor estructuración de los datos. Acceso simultáneo a los datos. Es más fácil controlar el acceso de usuarios de forma concurrente. Los inconvenientes que presenta son Instalación costosa. El control y la administración de base de datos requiere de un software y hardware poderoso. Requiere personal cualificado. Debido a la dificultad del manejo de este tipo de sistemas. Implantación larga y difícil. Debido a los puntos anteriores. La adaptación del personal es mucho más complicada y lleva bastante tiempo. Asistencia de estándares reales. Lo cual significa una excesiva dependencia hacia los sistemas comerciales del mercado. Aunque hoy en día una buena parte de esta tecnología está aceptada como estándar de hecho.